Amigos, nuevo capítulo de Modo Carrera, vuelve el brigoncho, vuelven los likes, vuelven las suscripciones que estuvieron a fuego de parte de ustedes en los dos anteriores capítulos y quiero decirle gracias de verdad, me vienen cargando duro con todos sus consejos, hoy van a ver muchos de sus comentarios aplicados en la serie, porque ustedes piden y yo cumplo. Para eso, antes de comenzar, tengo un super regalo para ustedes, la gente de OneFootball está haciendo un sorteo de un millón de FIFA Points, un millón de FIFA Points para toda la comunidad gamer y fiffera del mundo, es muy fácil, en la descripción vas a tener un link, vas ahí, haces clic, descargas OneFootball, completás como están viendo aquí con el título de la noticia que la primera que se te aparece cuando abrís OneFootball, ponés tu nombre, tu apellido, tu número de teléfono, aceptás todo, apretás enviar y ya estás participando. OneFootball se va a comunicar con los ganadores y les va a dar ese millón de FIFA Points repartido en varios, no sé si son 99, 100 o qué cantidad de ganadores, muchísima suerte, es muy fácil, si no usan OneFootball, la verdad que no sé si te gusta el fútbol, pero muchísima suerte con ese sorteo y espero que gane alguno de ustedes. Amigos, como les dije, la temporada está por empezar, pero el mercado de fichajes está por terminar, una sola semana y ustedes fueron muy directo con cuál es el deseo para la vuelta. Ya está Tiago en el equipo, ha vuelto un todoterreno en el mediocampo, pero ustedes están pidiendo la vuelta de él. Estos fueron sus comentarios. El pistolero según ustedes tiene que volver y ahí vamos a apuntar, para eso lo primero que voy a hacer es ir a transferencias, buscar jugadores, buscarlo a Luis Suárez, sí, 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 Luis, ¿dónde está? Está por acá, 33 años, jugadísima, jugadísimo. Eh, cláusula de recesión, 104 palos, recién fue al Atlético, ¿lo podremos traer? Sí o no, no lo sé, pero lo intento bastar. Lo añadimos a preselección, lo tenemos ahí, va. Está muy feliz. Está muy feliz. Luisito, te pido por favor, Luisito, te pido por favor. A ver, amigos, eh, la plantilla está muy bien, la plantilla sinceramente está muy bien, venimos de ganar, gustar y golear. Están cansados porque vienen de un partido, pero el equipo está muy bien. Lo acabo de ver a Pedri y me acuerdo de otro de los comentarios que ustedes me tiraron y hay que ponerlo a ejecutar. Yo a Pedri lo uso de extremo izquierdo, Pedri es un MI, por lo cual venimos con R2 a cambio de posición y lo vamos a poner a practicar de extremo izquierdo para que su rendimiento sea el óptimo. Bien, necesito vender a Brad White, necesito vender a Busquets y necesito comprar el pistolero. Todo esto en una semana. Te pido por favor, querido Barcelona. Un whatsappazo. Che, boludo, no me vienen ofertas, hermano. Te pido por favor, necesito un whatsappi. Ahí está, oferta transferencia por Busquets. El Inter se tiene que ir, en conmoño lo tenemos que entregar. ¿67 palos por Busquets al Inter? Amigos, tengo miedo. Estamos a un día. Estamos a un día. Me están... Pará, vamos. No, vamos a negociar. Vamos a negociar. Vamos a negociar un poquitito. Me están ofreciendo 67. Vino ahí, viene el técnico del Inter. Que no me acuerdo el nombre en este momento. Pero me lo voy a acordar. Me lo voy a acordar. Quizás en el capítulo que viene. Me está ofreciendo 67, 800. ¿Podemos acordar eso? Mirá, a mí me gustaría un poquitito más. Te voy a ser sincero. El que dice 67, dice 73. El que dice 67, dice 73. Esto a mí me lo enseñaron. Andá a saber dónde. Pero al menos es mi deseo. Si te puedo negrear un poquitito más, te lo voy a negrear, hermano. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Pido menos de lo que tengo que pedir. Soy un pelot. Busqué, lo único que te pido. No la rechace porque te rompo la boca. Me estás escuchando, ¿no? Se viene partido contra el Guitafe, hermano. Vamos a simular partido. Sí. Vamos a simular partido ahí. Partido frente al Guitafe. Venimos de ganar, gustar y golear con golea de la pulga. Somos locales. No podemos perder. No podemos perder bajo ningún punto de vista. Este partido hay que ganarlo por 3 o 4 goles. Solo te pido un poquito más. ¿Se viene el primero ya? ¿El primero? Pin, 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 pin. Me gusta. Me gusta todo como triangula las bochas. Antoine nuevo. 2 a 0. Gol de Ney con la 25. Ney. Te pido, pido perdón. En nada le agrego la 11. En nada. Qué lindo. Me gusta esta contra. Uy, qué linda bocha. Ney. Ney por la banda. ¿En caro Ney? 3 a 0. No, Fatih. Fatih, querido. ¿Ves, Dembélé? Dembélé, vos tenés que aprender mucho. El pibe Fatih pide titularidad a gritos, Dembélé. No sea cosa que en el mercado invernal afuera, eh. Primer tiempo. 3 a 0. Posesión del 34% en mi vida, Vieto. Vamos al resultado final. Me preocupa mucho lo de la posesión. 3 a 1. 70% de posesión, el Getafe en el Camp Nou. Me gusta, Tim. Me gusta. Y llegó el último día. Acá, hermano, se define lo de Luchito Suárez. Último día de fichajes. Todavía no tengo el dinero ingresado por Busquets. Salvo que ese WhatsApp me diga que ya está concretada la venta. Busquets fue vendido. Busquets fue vendido. 67 palos adentro para poder salir a buscar al amigo, al amigo, al amigo el pistolero. El amigo el pistolero, 128 palos. ¿Me alcanza o no me alcanza? A ver. 128 palos. Central de transferencias. Entre 55 y 74. 74 máximo. Cholo, te pido por... Cholo, cholo. A los dos nos gusta el mate. A los dos nos gusta el dulce de leche. ¿Sí? A los dos nos gusta el asado. ¿Sí? Hablando de asado, un uruguayo ahí. Estamos tratando por un uruguayo. Cholo, te soy sincero. El mate uruguayo... Ah, cagada. Asado también. Vos me entendés. Pero el pistolero hace buenos mates. Y por eso lo quiero comprar. Ofrecer transferencias. Vamos a ofrecer... No quiero... Se para. Se enoja y cago. Vamos a ofrecer 60. 60 por el pistolero. Ni hago el boludo como nunca antes. Si pasan estas 60... Soy feliz. Quiero concretar la vuelta del pistolero. 80. ¿Qué tal? No está mal. Yo pensé que eran ciento y pico. No están mal. Vamos a tratar de ennegrearlo un poquitito. El que dice 80 dice 70, cholo. Lo siento, pero ya fijamos. Está con... Y bueno. La vamos a tener que poner, amigo. La vamos a tener que poner. Vamos a aceptar. Ya está. Dale. Ya está, hermano. Luchito, vamos a negociar nosotros que tanto nos queremos. Dame la mano, cholito. Vení, dame la mano. Bien, bien. Dos días lo tuviste. Dos días y medio. Y ya te lo vuelvo a buscar yo. Porque los que se fueron eran nefastos. ¿Qué hacés, pistola? ¿Cómo te va, papu? ¿Sabés que extraño el festejo así, eh? ¿Viniste con tu abuelo? Está... Bueno, sí. Si tu abuelo quiere que seas de los titulares, lo sos. Pistola, dame la mano, pistola. Dame la mano, pistola. Volviste. Volviste. Los nefastos anteriores tuviste. Yo no te eché, eh. Yo no te eché. Yo te fui a buscar porque... ¿Por qué te fui a buscar? Mirá, Leo. Leíto. Mirá quién vino. Bro, ¿qué haces acá? Sinvergüenza. Anda para abajo. Leíto. Mirá quién vino, Leo. Mirá quién vino, Leo. Volviste, pistola. Volviste. La MSN is back. Y ahora... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora habrá que conseguir resultados. Liga y Champions League. Más Copa del Rey. ¿Se podrá la tripleta? Es muy difícil. Pero al menos lo vamos a intentar. Necesitamos que los pibes que no van a tener minutos se foguen y suban la media. Me parece bien. No hay Whatsappis. Brad White no se va aparentemente. Cabeza dura, eh. Bueno, amigos. Hemos terminado el mercado de fichajes y tenemos este equipo que no está mal. Tenemos este equipo. Lo tenemos a Pedri también, a Ricky Pui, Pjanic, Dest, Trincao, Griezmann, yo creo... Y más Dembélé, que va a vivir lesionado, es muy probable. Pero lo tenemos dentro del equipo. Estamos bien. Yo con lo que tengo hasta el próximo mercado de invierno o de verano, sinceramente no lo sé. Estamos bien, de verdad. Ustedes pidieron a Suárez, yo lo traje a Suárez. Y ahora quiero salir a cancha. Se viene el debut de Pistola. ¡Mirá la Pistola! ¡Bienvenido, hermano! ¡Bienvenido, Pistola! No te tendrás que haber ido nunca, hermano. Nunca, nunca, nunca. El papanata anterior hizo cualquiera, papá. Bien, Leo. Te veo más contento, Leo, eh. Te veo más contento, Leguito. Vamos, vamos, hermano. Bien, vamos, vamos, vamos. Pistola. ¡Vamos, Pistola! ¡Claro, Pisto! ¡Claro, Pisto! ¡Claro, Pisto! ¡No volviste, hermano! ¡Vamos, viejo! ¿Dónde estás, Leo? ¿Dónde estás, Leo? Esto es lo que necesitábamos, boludo. Tenía que entrar una. Bien, 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 bien. Pistola no perdona, hermano. Pistola no perdona. Mucho cuidado porque sabemos que es complicada la máquina, eh. Vamos. ¿Ney? Mirá el bochazo que le metí a Ney. ¡Mirá el bochazo que le metí a Ney, por favor! ¡No, el pistolero está loco! ¡Pistola! ¡Pistola, estás loco, Pistola! ¡Pistola, estás loco, de verdad! ¡Qué pedazo de jugada, hermano! ¡Qué pedazo de jugada, hermano, por favor! ¡Pistola, are you crazy! Toda de ti hago, toda de ti hago. Pase ahí. ¡Milimétrico! Mirá, 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 mirá la presión que me meten estos locos. ¡Qué linda jugada! ¡Qué linda jugada! ¡Leo, lo líquidas, eh! ¡Leo, lo líquidas! ¡Lo líquidas! ¡Claro, Leo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, Barcelona! ¡Linda jugada! ¡Qué difícil está! ¡Volvieron, eh! ¡Volvió a la MSN a dar resultados, hermano! ¡Muy buen gameplay! Estoy jugando, ¿sí? Estoy jugando la dificultad máxima, una menos. Y realmente es muy complicado zafar de la presión muchas veces. Y se hace un partido muy entretenido. Pero, por suerte, lo pudimos liquidar. 3 a 0, Real Sociedad para casa. ¡Bien, muy bien! ¡Muy bien las estadísticas! ¡Vamos a la entrevista! ¡Puedo ofrecernos más! ¡Hay que seguir motivando al pistolero! ¡Esto recién comienza! ¿Tienes algún consejo para el Real Sociedad de Fútbol? ¡No, no, no! ¡Yo como! ¡No, no, no, no! Sigan intentando, ¿no? ¿Cómo me voy a meter en un club? Estas conferencias son, por momentos, un papelón de verdad, les digo, eh. Bien equipo, bien, y miren lo que se viene. UEFA Champions League. Estamos bien, un poquito de rodaje. Poquito de rodaje para el equipo. Vamos a guardar esta formación. Simular partido. Te pido, por favor, no quiero salir a cancha, ¿sí? No quiero salir a cancha. La verdad que uno ve los nombres del rival y ve los nuestros y sabe que tiene que ganar. Debemos ganar. Somos locales. Y volvió el tridente, hermano. Volvió el tridente. Tengo que cambiarle los números a las camisetas. Te pido, por favor. Vamos equipo. ¿Me gusta? Antonio. Los cambios del DT. Los cambios del DT. Mirá cómo tocan por momentos. Ojo amigos. Muy bien marcadito. Nos clavaron. Baluta a los 34. Ya me estoy calentando. Uy, linda contra y choriada. Linda contra y choriada, ¿eh? Leo. Leo no falla. Qué lindo gol que hizo el pistolero. Por favor. Te cago amando, tridente. Mágico. Se desmarca el enano. Ojo que cuando se desmarca el enano. Hay peligro, ¿eh? El enano. Atención al enano. Y el enano no te falla. Adentro del área. Adentro del área. El enano no te falla. Los cambios del DT. Perdón. Lo tiré a la banda y convirtió. Son mis cambios, viejo. No me la contés. No me la contés. No podemos. No podemos terminar el partido así, hermano. Bien, bien, bien. Fati. Los cambios del DT no paran de dar de resultado, hermano. Terminelo, juez. Terminelo, juez. Terminelo, juez. Buen laburo del equipo. Ganamos. Debutamos en Champions y ganamos. El equipo, sinceramente, viene muy bien. Y hay algo que me gusta mucho, amigos. Es que los suplentes entran y mojan. Y eso no hay nada más lindo porque no son los titulares. Es toda una plantilla. Amigos, tenemos partidos frente al Athletic de Bilbao. Somos locales. El enano viene de ganar, gustar y golear varios partidos. Pero enfrente hay un histórico de España. Y acá hay que volver a ganar. Vamos, ¿eh? Te pido, por favor, Tim. Vamos, enano, ¿eh? Si te gusta, pegale. ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Si te gusta, pumba! ¡Si te gusta! ¡Si te gusta! ¡Esto es un escándalo! ¡Si te gusta, pegale! ¡Y la rompimos! No me digas, Leo. Estamos muy bien. ¡Leo de enganche! ¡Leo de enganche tiene cuatro ojos! ¡Estamos muy bien equipo! ¡No! ¡Mirá cómo pasé! ¡Mirá cómo pasé de largo! ¡Mirá cómo pasé de largo! ¡Mirá cómo pasé de largo! ¿Me va a traspasar? ¿Me va a traspasar? ¿Me va a traspasar de verdad? ¿Me va a traspasar de verdad? ¿Me va a traspasar de verdad? Me lo acaban de dar vuelta, amigos. Me lo acaban de dar vuelta. Para que vean la dificultad en la que estoy jugando. No es de rata en absoluto. Es muy difícil. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien equipo bien, viejo! ¡Bien equipo bien! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡No te la puedo creer! ¡Qué bronca que tengo, viejo! ¡Qué bronca que tengo! ¡Merecimos ganar hoy! ¡Por favor! ¡A conferencia! ¡Y a llorar! ¡A tu casa, Seba! Estoy muy caliente con el último partido. Sinceramente, amigos. ¡Re caliente con el último partido! Un partido que tenía ganado. Es la dificultad. Para los que no saben, no lo juego en la dificultad máxima. Lo juego una menos. Y aún así, es muy difícil quitarle la pelota muchas veces a la máquina cuando tiene ganas de meterte un gol. Simulada rapidita. Barcelona frente a Ilche. Comienza el partido. Hoy le vamos a dar un poquitito de descanso. Quiero que el equipo gane, guste y golee. Vamos a simular hasta el primer tiempo y después simulamos a ver cómo sale. ¿Qué les parece? Bien, primero. Adentro. ¡Nex! Que tenés que ganar, solo te pido. Que tenés... ¡Bien, Leo! El dios del fútbol. ¿Se llevará el premio del mes? Porque viene a meter cuatro. Viene a meter asistencia. Viene a meter otro. Y ahora este. Chicos. Tricota del guión. El equipo está hecho. Un relojito. Primer tiempo. 3 a 0. Vamos a ir al resultado. Terminó. 3 a 0. Esto sí. No me gusta mucho. Lo importante es que se ganó. Lo importante es que quiero ver cómo quedamos en la tabla. Atención, amigos. Se viene nada más y nada menos que el Piamonte Calcio contra Cristiano Ronaldo en Champions. Siguiente capítulo. Debutamos acá. Venimos a un solo punto de la liga. Amigos. Like. Suscripción. No se olviden de participar del concurso por los FIFA Points de OneFootball que es completamente gratuito. Y nada. Sigan apoyando. La MSN llegó. Y voy a hacer lo posible para conquistar todos los trofeos.